El lobo duerme en el bosque, los murciélagos volando están. Pero un alma inquieta no puede dormir, aterrada por brujos y espectros sufre. Linda canción, ha pasado un tiempo desde que la escuché. Las personas lo han olvidado. Ellos tienen otras cosas en la mente. ¿Cosas como yo? Me pagaron por ti. Los brujos antiguos no aceptarían todo el oro del mundo por un contrato así. Los tiempos cambian. Los tiempos cambian. Los tiempos cambian. ¡Gracias! 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 Las aves temen a la oscuridad Los últimos rayos de luz mueren Pero un alma inquieta no puede dormir Por el brujo valiente y tenaz Monedas de oro él tendrá Te destripará Te destrozará Y al final Él te comerá Él te matará Te destrozará ¡Suscríbete al canal!